Hola amigos youtubers, en esta oportunidad vamos a seguir con el repaso de la función cuadrática o parabólica y poder entender de qué manera se comporta la parábola cuando usamos determinados valores en su ocasión. Esta es una función real de variables reales, una función cuadrática o parabólica si esa ecuación viene dada por un polinomio de segundo grado. Es decir, es una función de la forma f de x igual a a por x al cuadrado más b por x más c, donde los valores a, b y c son números reales y además a debe ser diferente de cero. La representación gráfica de una función cuadrática o parabólica es, como su nombre indica, una parábola. La parábola siempre tiene un punto máximo o mínimo llamado vértice. La recta vertical que pasa por el vértice recibe el nombre de eje de la parábola y divide a la parábola en dos partes simétricas. En general, si el coeficiente a es mayor que cero, la parábola es cóncava, se abre hacia arriba. Y si es menor que cero, es convexa, se abre hacia abajo. Para el ejemplo que estamos viendo en la presentación, vamos a reducir la ecuación general de la parábola, haciendo la expresión b por x más c igual a cero. Y únicamente trabajar con la parte del índice a multiplicado por x al cuadrado y veremos de qué manera se comporta la parábola. Para valores, para este valor 0.01 multiplicado por x al cuadrado, nos ubica la parábola en el origen de coordenadas x y y su vértice en ese punto de origen. Para valores del índice a mayores de este valor, veremos cómo se va comportando la parábola, haciendo que se vaya cerrando hacia arriba y dándonos la forma de cada una de ellas como podemos ver en la presentación. Y nos da una idea para ver de qué manera se comporta usando cada uno de los valores que compone la parábola.